Y es que a las mascotas no se les puede dañar seguidamente, entonces definitivamente con el pelaje, el calor, el sudor, y realmente a veces comienzan a oler un poco feíto. Bueno, si les pasa a ustedes eso, bueno, a mí también. Entonces, hoy día no podíamos dejar de hacer un champú seco, sí, lo que sea un champú en polvo, ¿ok? Pero que a la vez va a ser también antipulgas. Así que, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, fácilmente, fíjense, bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio, y un poco de maicena. Así vamos a colocar la maicena. Ahí. Y aquí ya le vamos a echar directamente los aceites esenciales. Vamos a utilizar cedro, patchouli y citronela. Entonces, como siempre les repito, cada aceite esencial debe tener su propia pipeta. Traten de respetar las dosificaciones. Entonces, recuerden que en el caso de los animales son más delicados, su pH. Y citronela. La citronela ha sido la vedete en este curso. Aquí. Entonces, ahora sí lo vamos a mover. Fíjense. Bien. Es como en el talco. Los aceites esenciales, ¿ok? Pueden formar grumos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Aquí siempre tengo bolsas. Vamos a ponerlo en una bolsa. Esta mezcla. Como les digo, ustedes cuando hagan talco va a pasar lo mismo, ¿ok? Ustedes lo ponen en una bolsa. Y en esta bolsa lo van a mover bien. ¿Ok? Porque los aceites esenciales lo que pueden formar son algunos grumos, ¿ok? O sea, pelotitas. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrarlo, dejamos ahí, lo cerramos. Y lo vamos a dejar ahí por lo menos unas 24 horas, ¿ok? A las 24 horas lo vamos a abrir y lo que vamos a hacer es colarlo. Sí, colarlo, o sea, tamizarlo. ¿Ok? Y después ya lo podemos colocar en un envase. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a colocar por un tras acá. Que va a ser su envase final. Y en 24 horas regresamos para tamizarlo o colarlo. Y para que esté polvito, polvito, polvito. Y que todos los aceites esenciales realmente se hayan mezclado. ¿Estamos? Pues estamos de revés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!